¡Adiós! Liturgia de las Horas Laudes Lunes de la octava semana del tiempo ordinario Cuarta semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Igno Señor Como quisiera en cada aurora Aprisionar el día Y ser tu primavera En gracia y alegría Y crecer en tu amor más todavía En cada madrugada Abrir mi pobre casa Abrir la puerta El alma enamorada El corazón alerta Y conmigo tu mano siempre abierta Ya despierta la vida Con su canción de ruidos inhumanos Y tu amor me convida A levantar mis manos Y a acariciarte en todos mis hermanos Hoy elevo mi canto Con toda la ternura de mi boca Al que es tres veces santo A ti que eres mi roca Y en quien mi vida toda desemboca Amén Salmo 89 Antífona Por la mañana Sácianos de tu misericordia Señor Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que nacieran los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo Diciendo Retornen hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vigilia nocturna Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Como nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días Pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron Como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete, Señor, hasta cuando Ten compasión de tus siervos Por la mañana sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor Cántico de Isaías Antífona Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Canten al Señor un cántico nuevo Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las islas y sus habitantes Alégrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Kadar Exulten los habitantes de Petra Clamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las islas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba y aguantaba Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz Jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra Salmo 134 Antífona Alaben el nombre del Señor Los que están en la casa del Señor Alaben el nombre del Señor Alaben los siervos del Señor Que están en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alaben al Señor porque es bueno Tañan para su nombre que es amable Porque Él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos desata la lluvia Suelta a los vientos de sus silos Él hirió a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envió signos y prodigios En medio de ti, Egipto Contra el faraón y sus ministros Hirió de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sihón, rey de los amorreos A Oj, rey de Bazán Y a todos los reyes de Canaán Y dio su tierra en heredad En heredad a Israel su pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alaben el nombre del Señor Los que están en la casa del Señor Lectura breve Judit capítulo 8 Recuerden que Dios ha querido probarnos Como a nuestros padres Recuerden lo que hizo con Abraham Las pruebas porque hizo pasar a Isaac Lo que aconteció a Jacob Como los puso a ellos en el crisol Para sondear sus corazones Así el Señor nos hiere a nosotros Los que nos acercamos a Él No para castigarnos Sino para amonestarnos Responsorio breve Aclamen justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Aclamen justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cántico evangélico Cántico evangélico Antífona Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Preces Ya que Cristo Escucha y salva A cuantos en Él Se refugian Acudamos a Él Diciendo Escúchanos Señor Te damos gracias Señor Por el gran amor Con que nos amaste Continúa mostrándote Con nosotros Rico en misericordia Escúchanos Señor Tú Que con el Padre Sigues actuando Siempre en el mundo Renueva todas las cosas Con la fuerza De tu Espíritu Escúchanos Señor Abre nuestros ojos Y los de nuestros hermanos Para que podamos Contemplar hoy Tus maravillas Escúchanos Señor Ya que nos llamas Hoy a tu servicio Haz que seamos Buenos administradores De tu multiforme gracia En favor de nuestros hermanos Escúchanos Señor Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Oración La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén